Es ser luz en medio de las tinieblas, es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída, es una obra de fe, esperanza y caridad con nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu voluntad. Hola amigos de Mater Fátima, bienvenidos a un testimonio más en Conversiones. En esta ocasión tenemos a Luis Pichinali. No sé si lo pronuncias bien Luis, muchísimas gracias. Gracias por estar Luis, que tiene una productora maravillosa. Nos va a contar su testimonio de conversión. Y bueno, Luis se encuentra ahora en Brasil, él es de Argentina. Y además de todo el apostolado que está haciendo, pues seguramente que nos va a dar muchos tips para nosotros también hacer parte de nuestro apostolado. Luis, muchísimas gracias. Un placer, Monse, conocerte y bueno, estar acá en tu canal. La verdad que muy contento de estar acá y compartiendo con vos. Gloria a Dios, pues bueno, consagramos este video al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Rezando un Ave María, ¿te parece bien Luis? Perfecto. Ok. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta, tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amén. Pues bueno, Luis, todos queremos saber, perdona, ¿cómo se llama la productora que tienes? Se llama Dominus Studio. Dominus Studio. Ajá, justo cuando te estaba presentando se me fue el nombre, perdóname. Dominus Studios y, digamos, tenemos una única producción por ahora que es La Última Misión Balawi que, bueno, se estrenó en abril y hace poco se estrenó también acá en Brasil y ahora estamos trabajando para la versión en inglés, digamos, todo en inglés. Buenísimo. Así que, bueno, algunos, a los que no la vieron pueden encontrarlo gratis en YouTube o si no directamente en dominusstudios.com y ahí... Ahí pueden... Excelente. Pues vamos a dejar todos los enlaces de tu canal y de toda la productora que están teniendo un alcance maravilloso y unos documentales que dan mucha gloria a Dios. Entonces vamos a dejar en la cajita de descripción, solamente cliqué en donde dice más información y ahí van a estar todos los enlaces. Y todos queremos saber, pues, cómo llegaste a este punto de tu vida en el cual le estás sirviendo a Dios mediante uno de los... el séptimo arte, ¿no?, que es el cine y toda esta maravilla que estás incursionando. Cuéntanos, Luis, ¿cómo fue tu infancia? Tú naciste en Cogna Católica. Cuéntanos cómo fue. Bueno, digamos, mi familia es de origen católico, digamos, o sea, por el lado materno, digamos, de tradición católica siempre, y del lado... O sea, el lado materno, mi madre es católica y mi padre también católico, pero bueno, viene de antes, digamos, que mi bisabuelo era mazón, del lado paterno era mazón, y de alguna forma mi abuelo fue el que cortó con esa línea, digamos, y empezó, y digamos, se convirtió, y hizo también que se convierta a mi bisabuelo, o sea, murió con los sacramentos, entonces, de alguna manera, digamos, ahí empezó como el cambio de dirección de mi familia, ¿no? Bueno, yo quedé, digamos, sin padre a los tres años, mi mamá quedó viuda, igual tenía cuatro hijos en ese entonces, y bueno, tenía 24 años. O sea, la verdad es que se encontró una situación así muy difícil, pero bueno, siempre ella fue muy, muy, muy de, digamos, abandonarse en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso hizo que pueda llevar adelante todo, digamos, que ni siquiera trabajaba, en ese momento nos dedicaba a nosotros, a los hijos, y bueno, la verdad es que no nos ha faltado nada, si bien no habíamos tenido una vida, digamos, de lujos, pero no nos ha faltado nada, y tampoco nos ha faltado, digamos, la formación católica, porque bueno, fuimos a un colegio católico, todos, soy mis hermanos, pero bueno, digamos, yo tenía mucho tiempo libre porque mi mamá trabajaba, entonces, a la tarde, ya, bastante chico, ya tenía tiempos para hacer travesuras, digamos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, uno a veces empieza a encontrar caminos que no son los mejores, ¿no? Digamos, bueno, al punto de que, bueno, uno llega a la adolescencia, ahí es el momento clave para afirmar la fe o abandonar, ¿no? Así es, ¿y qué pasó? ¿A qué edad te alejaste de Dios, tú? Entonces, ¿recibiste todos tus sacramentos y qué te fue llevando a alejarte? Sí, recibí todos los sacramentos, incluso, digamos, el día de mi confirmación, yo tuve un accidente, por esto que te decía, ¿no? Estas travesuras, fresuras, que, bueno, que fue una cosa que quedó como muy famosa, entre comillas, en la ciudad donde nosotros vivíamos, que es en Bellavista, en Provincia de Buenos Aires, yo me caí de una palmera, un árbol de 15 metros, bueno, claro, tenía una palmera en el jardín de mi casa, de 15 metros, nunca había subido hasta arriba, y bueno, estaba un día a la tarde y dije, bueno, algún día lo voy a tener que hacer esto, porque está ahí de palmera, entonces intenté subir hasta arriba de todo y se me rompió una rama porque tenía toda una enredadera, ¿no?, que abrazaba el tronco de la palmera y me caí, digamos, como que tuve un blackout en el momento que se me rompió la rama y reaccioné, digamos, cuando caí al suelo, y bueno, increíblemente, digamos, no me pasó nada, digamos, o sea, no tuve ninguna quebradura, no tuve solamente dolor, digamos, ¿no?, en las piernas y en los pies, pero no tuve ningún tipo de quebradura, pero sí, digamos, el día de la confirmación me cansaba mucho estar parado, incluso, digamos, esto no lo sabe mucha gente, pero cuando estaba en el hospital, el médico me dijo que probablemente había tenido una especie de infarto o algo así en el aire porque había caído como muy blando, ¿no?, digamos, o sea, como que me desmayé en el aire o algo así, entonces caí flojo y no tuve resistencia, entonces por eso realmente no me quebré, incluso, digamos, viste que a veces uno no sabe si las cosas se las inventó cuando era chico o si pasaron de verdad o si son sueños o qué, yo tuve como una visión, como si yo estuviese viendo a alguien cayendo, ¿no?, como una cosa como si fuera que después lo analicé, y digo, bueno, no sé si esto se me vino a la cabeza por un invento o una cosa así infantil, pero recordé eso en ese momento, ¿no?, como que tuve un flashazo así, que vi a alguien cayendo de un árbol, ¿no?, como si fuera que mi alma se salió de mi cuerpo y me vio y después volví, no sé, la verdad que no, nunca voy a saber si esto fue así o no, pero bueno, esto también es algo divertido para contar. Y bueno, tomé la confirmación y estuve así como un poco dolorido, pero la tomé. Pues fue un milagro, ¿no?, que Dios no permitió que te pasara nada para que llegaras justamente a la confirmación. Incluso se hablaba en Bellavita, se hablaba del chico que se cayó de la palmera. No quiero preguntar, ¿qué hacías arriba de una palmera? No, no llegué arriba, no llegué arriba, porque, digamos, en la subida es como que, es un momento que llega a lo que sería la cabeza de la palmera, entonces ya tengo un ángulo más negativo, digamos, como para subir, y ahí chau. Y chau. Y bueno, ¿te confirmaste? ¿Y qué pasó? ¿Esto a qué edad fue? Y después, supongo que tu adolescente... Bueno, esto fue a los 12 años. Ah, bueno, entonces ya pintabas a un adolescente rebelde. Sí, 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 sí. Quizá de muy chico ya era siempre, o sea, muy inquieto, ¿no? Siempre muy curioso, me metía en los sótanos de la casa de mis abuelos, digamos, buscando como, me gustaba Indiana Jones, todas esas películas así, de aventuras, ¿no? Y bueno, sigo siendo un poco así, o sea, esa esencia nunca la perdí. La encaminé para otro lado, ¿no? Más adelante. Sí, muy bien. Así que bueno, ¿no? Entrando en la adolescencia, ya, digamos, todo lo que era la misa, todo eso, digamos, normalmente me escapaba, ¿no? O sea, digamos, la costumbre que teníamos en la familia era que los domingos íbamos a los de mis abuelos paternos, que si bien mi padre murió cuando yo era muy chico, siempre ellos estuvieron muy presentes, ¿no? Como que eran, de alguna forma, esa referencia de familia, de matrimonio, ¿no? Y bueno, íbamos todos los domingos y bueno, a la tarde íbamos a misa, ¿no? Pero cuando empecé a crecer más, digamos, cuando todos iban a misa, yo salía para otro lado, cambiaba el rumbo y bueno, ahí me iba a hacer, digamos, travesuras, ¿no? Entonces, como que ahí ya o me quedaba fuera de la iglesia charlando con los chicos que iban a la iglesia, típico, ¿no? Digamos, típico de adolescente. Pero bueno, eso es una manera que uno empieza como a apagar ese fuego, digamos, la fe que ya había recibido, ¿no? Del chico. Sí. Y después, ¿qué pasó? Supongo que hubo algún detonante en el que ya de pronto te alejaste por completo o seguiste como de esa manera intermitente. Bueno, digamos, la ruptura completa fue cuando terminé el colegio, ¿no? De hecho, digamos, yo iba a un colegio católico muy tradicional, en Bellavista, que se llama Colegio Don Jaime, que bueno, ya no existe más, pero... En su momento era como una referencia del catolicismo, el nacionalismo católico, ¿no? De Argentina, digamos, profesores como Caponeto, personalidades muy grandes, ¿no? Jorge Ferro, Sebastián Radale, muchas personas que eran intelectuales católicos, eran profesores de ese colegio. La cuestión es que yo repetí en cuarto año, secundaria, repetí medio intencionalmente, ¿no? Como para rebelarme contra el sistema, y terminé en un colegio talmente diferente, ¿no? O sea, el nombre ya del colegio era, se llamaba Colegio Mi Jardín. Un colegio con el nombre de un jardín, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Y ahí había una variedad de repetidores, chicos que los habían echado de un colegio, entonces como que ahí se armaban especies de pandillas, digamos. Uno cuenta esto y parece una película, pero la verdad que era así, había pandillas. Estaba hablando del año 90, ¿no? 97, por ahí. Y, bueno, a la noche salía con... Cada uno tenía su grupo y había enfrentamientos y... Y éramos los malos que nos quedamos afuera de las fiestas del club, digamos, para buscar peleas, o, bueno. O sea, empecé como a tener una vida así muy, muy punk, ¿no? Porque era una época también que yo creo que la música influye mucho, ¿no? Creo que una de las cosas que más influye en las personas, no solo en la juventud, ¿no? En las personas, es la música. De hecho, una vez escuché que, no sé quién era que había dicho, que había una teoría, ¿no? Como que, creo que he sacado de la Biblia, que Lucifer era el director de la orquesta celestial, antes de rebelarse, ¿no? Entonces, cuando él se rebeló, pasó... O sea, como que ese rol que él tenía, lo invirtió. O sea, lo invirtió para el mal, ¿no? O sea, que, de hecho, la música es utilizada para apartar a las personas de Dios, ¿no? O sea, la música hoy en día, el reggaetón, el trap... Acá en Brasil está muy de moda el funky, que es como una especie de trap que te quema la cabeza, ¿no? Y los mensajes son pornográficos directamente. Y, bueno, lo mismo pasa en toda la música, ¿no? El rock, la droga, sexo, droga, rock and roll, todo eso, ¿no? O sea, que tiene mucho sentido esta teoría que escuché. Y, bueno, de hecho, digamos, yo también en ese momento escuchaba heavy metal, escuchaba punk, me gustaban los Ramones, me gustaban los Sex Pistols, me gustaba Metallica, ECDC. O sea, hacer así era una normalidad, digamos, ¿no? Era como una cosa de la rebeldía, ¿no? Y, bueno, ahí es como que empezó toda esta cosa. Pero, bueno, en esa época, unos 97, 98, 99, digamos, la droga, por ejemplo, en estos lugares no era tan común, digamos. Sí había alguien que fumaba porro, pero era una cosa medio rara. A lo sumo era alcohol, cigarrillos y listo. Pero, bueno, después ahí fue cuando empecé la universidad, que ahí es como que fue el posgrado del alejamiento de Dios, de alguna manera, ¿no? Y, bueno, continúa, continúa. No parame, ¿eh? No, estamos seguramente todos así como picados. Y luego, y luego, es cierto lo que dices. Mediante la música, muchas personas, lamentablemente, caen profundamente en depresiones, en suicidio, y está comprobadísimo que espiritualmente causa un daño. Entonces, tiene sentido lo que nos acabas de mencionar. Yo no lo había escuchado y es muy buen dato para darnos referencia de por qué hace tanto daño escuchar música que ofende a Dios. Este, sí. Incluso, digamos, la música dentro de la iglesia, ¿no? O sea, porque, digamos, los instrumentos que están pensados para la liturgia tienen que ver con el aire, ¿no? Como lo sobrenatural. Si uno pone un tambor en una misa, eso te lleva a la tierra, no te lleva, no te lleva al espíritu, te lleva a la tierra, ¿no? Te baja. Entonces, por eso no es recomendable, ¿no? La misa o la guitarra, ¿no? Que es como un instrumento vulgar, que uno va a una fiesta, una guitarreada, lo que sea, digamos, y toca la guitarra, ¿no? O sea, el ritmo ya por sí, el ritmo no es recomendable para la liturgia. O sea que también esa subversión llegó a la iglesia, ¿no? De algún modo. Es cierto, es cierto. Y vemos justamente tantos abusos litúrgicos por desconocimiento. Muchas veces porque hay grupos que incluso se meten a la iglesia con toda la mejor intención, pero no tienen ni idea de qué se debe de hacer en la liturgia y qué cosas no están permitidas. Porque como bien lo dices, esas cosas, no, esos instrumentos no están permitidos, pero bueno, los han ido introduciendo a falta de conocimiento de muchos, ¿no? Entonces, tristemente, sí, es cierto, sensualiza algo que debe de ser sagrado. Y es triste y ese es un tema que podríamos platicar ampliamente justo del tema de la música. Pero bueno, regresando al tema. Entonces, regresas, vas, continúas, perdón, a la universidad y de allí es donde viene una ruptura mucho más fuerte. Cuéntanos. Bueno, volviendo un poquito antes también. Yo, digamos, desde muy chico trabajé. O sea, no es que era vago y... Sino que tuve esa inquietud de tener mi propia plata, digamos, bastante independiente y mi mamá me apoyaba en ese sentido. Y bueno, ahí vuelvo con el tema de la música. Yo empecé, digamos, empecé a trabajar como DJ, ¿no? O sea, tengo dos hermanas más grandes. Por ahí hacían fiestas en mi casa. Y como yo era más chico, decíamos, bueno, poné música. Entonces, yo ponía música. Y eso se transformó en una profesión al final. Entonces, trabajaba de noche. A partir de los 12 años, no, a los 12 años hacía fiestas en casa, ¿no? Pero después ya empecé a trabajar profesionalmente como DJ. Y por eso también tengo un conocimiento amplio sobre cómo fue la evolución de la música. En el sentido de cómo fueron metiendo veneno muy sutilmente. Desde el humor, incluso. Desde el humor empezar a meter veneno. Y después llegamos a hoy en día, que ya es pornografía musical, ¿no? O sea, y no es exagerado, lo digo. Entonces, bueno, ahí seguí trabajando como DJ y trabajaba todo tipo de fiestas, digamos. Después me contrató una empresa y trabajaba por la empresa. Pero ahí hacía más bien casamientos. Que también, digamos, tiene un componente extraño, ¿no? Porque por ahí uno iba a una misa muy solemne, muy linda. Y después en la fiesta estaban bailando pornografía. Para ser sincero, ¿no? O sea, católicos muy fervientes, que estaban muy ahí en la misa. Y horas después están bailando letras que no tienen nada que ver con los cristianos, digamos. Y eso me llamaba la atención sin pertenecer a la iglesia en ese momento. Era un católico no creyente, digamos. Y bueno, ahí empecé a buscar como una carrera al que me iba a dedicar, ¿no? Porque no sabía bien buscando. Siempre me gustó el arte, pero no sé, la pintura, como que no encontraba. Y me di cuenta que el único arte que abarcaba a todos era el séptimo arte, justamente. Se abarcaba el teatro, la música, la música, digamos, la pintura. Bueno, todas las artes se cruzan, ¿no? En el cine. Entonces ahí empecé a estudiar cine. Y bueno, los ambientes artísticos universitarios, digamos, son muy heavy, ¿no? Porque ahora mucho peor, ¿no? Yo me recibí en el 2007, creo. Ahora mucho peor. Pero en ese momento yo ya me recibía un adoctrinamiento, sobre todo de izquierdas, ¿no? Foucault, o sea, porque el estudio del cine no es solamente lo técnico, ¿no? De cómo usar una cámara, cómo editar una película. Si no, hay todo un bagaje intelectual por detrás, ¿no? De semiótica, semiología, filosofía, psicología, digamos. Uno estudia eso porque la idea del cine es justamente influir en las personas, digamos, a través del arte, ¿no? Y bueno, el tema es que lo que te enseñan en las carreras de cine, no creo que haya ninguna carrera de cine que no te enseñe, digamos, todo este bagaje izquierdista, ¿no? Y bueno, uno empieza a entender eso y le empieza a gustar ese conocimiento para aplicarlo al cine, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya mi alejamiento de la iglesia fue total. No pisé una iglesia, digamos, nunca más ahí. Y bueno, después, bueno, me recibí y en la primera salida laboral, digamos, más rápida en cuanto al audiovisual que encontré fue la televisión. Y ahí, digamos, conseguí un trabajo en uno de estos programas que son, que se le llaman reality shows callejeros, ¿no? Digamos, no tipo gran hermano, pero más bien como en Argentina estaban policías en acción, calles salvajes, cámaras en la calle, ¿no? Filmando lo que sucede en la calle. Y bueno, ahí tenía una vida de adrenalina total, porque incluso en alguno de los trabajos yo tenía mi propio chaleco antibalas. Salía, encima usaba bigotes, chaleco antibalas, que decía policía atrás, y al final era productor, ¿no? Tenía un camarógrafo y, por ejemplo, iba a una estación de servicio a tomar un café y me lo regalaban al café. Porque pensaba que era policía. Pero bueno, era una vida así muy acelerada, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta las 12 de la noche me podían avisar si tenía que trabajar a la madrugada, no, porque eran siempre a la madrugada los trabajos. Entonces, por ejemplo, yo estaba comiendo en un restaurante con alguien y me sonaba el teléfono y me tenía que ir al lugar más peligroso de la provincia de Buenos Aires. A las 4 de la mañana tenías que estar en, no sé, un kilómetro de Fuerte Apache, como una de las villas más peligrosas del conurbano bonaerense. Entonces, una vida así, ¿no? Siempre estaba como, como vivía de guardia, ¿no? En cierto sentido. Y, bueno, o sea, iba con la policía, la policía de élite, digamos, que es un grupo de élite que en la provincia de Buenos Aires se llama el Grupo Alcón. Es un grupo muy especializado, ¿no? Que van a lugares y a damos a capturar personajes pesados, ¿no? Y, bueno, iba ahí a romper puertas y, bueno, yo no, ¿no? Pero los policías entraban, como que aseguraban todo el lugar y después yo entraba con mi camarógrafo, filmábamos todo lo que habían encontrado, drogas, detenidos, hacía entrevistas y después, o sea, afuera de la villa había un camión satelital donde yo llevaba todo el material y lo subía a, a, vía satélite, ¿no? Entonces, todos los canales tomaban esa información, esos videos y después lo utilizaban en los noticieros, ¿no? En el primer noticiero de la mañana ya tenía ese material. Lo loco de esto es que esa productora a la que yo trabajaba era contratada por un candidato a presidente de Argentina. Esto era en el 2015, o sea, se discutaba el gobierno Mauricio Macri y Daniel Scioli. Mauricio Macri, un socialdemócrata, digamos, esa izquierda suave, para decir de una forma, progre, y el otro lado era un peronista, Daniel Scioli, que no era tan radical como Kirchner Kirchner, pero bueno, él, su equipo de campaña, digamos, habían pensado, como él era gobernador en ese momento de Buenos Aires, una idea, contratar a especialistas en programas de televisión que sabían esto de hacer contenidos de policías, ladrones, todo esto, para mostrar que la policía de la provincia de Buenos Aires estaba activa, o sea, que funcionaba, que estaba atrapando a los ladrones, rompiendo ahí los narcos, ¿viste? Entonces nos contrataban a nosotros para que mostremos eso, y nosotros sabíamos cómo contar una historia, digamos, ¿no? Lógicamente. Y era una campaña encubierta. Entonces, todo ese material que tenías, dron, que en ese momento no era tan común, un dron hoy en día, un chico de 12 años sin un dron, pero en ese momento los drones eran algo muy específico, o sea, no todo el mundo. Entonces yo mandaba, cuando mandaba vía satélite, mandaba dron arriba de la villa así, impresionante, todos los asentamientos, digamos, la policía llegando con el camión, bueno, todo gratis. Pero mandaba a la televisión gratis, sin ninguna marca, sin nada, digamos. Entonces la televisión decía, ¿qué es esto? Espectacular. No tengo que pagarlo, tengo entrevistas, tengo todo. O sea, entonces lo mostraban mucho en todos los canales de televisión, tenía mucha repercusión. Pero nadie sabía quién había producido eso. O sea, cuál era el film último, digamos. Guau, qué impresionante. Y oye, a todo esto, mientras estuviste en todo esto, entre el trabajo que pasaste mucho tiempo de la noche, y seguramente tuviste muchísimas experiencias, ¿qué pasa que también en ese tipo de trabajos de noche, entre el vacío, entre darte cuenta de ese sinsentido de vida, luego llegar a eso? No llegaba a esos momentos, no llegaba. Porque yo tapaba de ese vacío. Siempre estaba reunido con gente. Siempre fui una persona bastante sociable, digamos, de tener siempre amigos. También de cambiar rápidamente el grupo de amigos, ¿no? O sea, entonces, lo loco es que en ese momento, digamos, tenía como dos proyectos. Uno era esto, digamos, de la policía. Y después tenía otro proyecto que yo iba con, iba, hacía una cosa que se llama cool hunting, ¿no? Es como, nada que ver. O sea, todo lo contrario a lo que hacía en la noche. Es como sacar fotos de moda callejera, digamos, ¿no? O sea, yo veía looks de personas así que tenían un look particular, interesante, entonces sacaba fotos de un blog donde publicaba esas fotos de personajes raros que se vestían. Y ahí me llamaban de boliches para sacar fotos, no sé, una cosa. Pero en ese momento también ya vivía una vida de total, digamos, acelere, drogas, o sea, o sea, marihuana era lo más común para mí. O sea, todos los días me jugaba un porro, digamos, y después a la noche, nada, cualquier cosa, ¿no? Digamos, o sea, una vida muy, muy desordenada, no solo en ese, digamos, en ese tema, digamos, sino también sexualmente, también, digamos, totalmente promiscuo, digamos, no me importaba, digamos, estar con una mujer, otro día con otra y así, digamos, no me parecía mal, o sea, algo que sucede, que sucede a muchos hombres, ¿no? Digamos, que, ¿qué tiene de malo, digamos? Yo no estoy haciendo mal a nadie, digamos, yo no maté a nadie, digamos, ¿no? Es como esa es la excusa, ¿no? Pero ya venía, digamos, de viajes, viajes por Latinoamérica, ¿no? Que también tuve esa etapa así, tipo hippie, de Che Guevara, digamos, de ir a Bolivia y, bueno, estar ahí en Bolivia, ¿viste? Buscando como esa conexión con los pueblos originarios y todas esas cosas, ¿viste? Que, bueno, sigue estando de moda, ¿no? Como el indigenismo mezclado con drogas, o sea, incluso, digamos, terminé solo en Perú en un momento, en Cusco, había bajado como 20 kilos, no tenía para comer, digamos, comía un pan con huevo, digamos, todos los días, la única comida que tenía, porque, bueno, había hecho un viaje así experimental de ir a filmar documentales por Latinoamérica y después ese grupo se desmembró, todo, y, bueno, quedé ahí solo, pero no importaba nada, o sea, no le tenía miedo a la muerte, digamos, eso es lo loco, ¿no? Cómo el demonio te va nublando el entendimiento, ¿no? La inteligencia, ¿no? Y cómo te humilla, o sea, vos no te das cuenta que te estás humillando. El demonio lo que quiere hacer es humillarte todo el tiempo, o sea, quiere que seas lo peor, yo era lo peor y la verdad es que no me daba cuenta, pensaba que era el capo, ¿no? O sea, una persona que tenía clarísimo todo, pero en realidad, y, bueno, ahí volví de ese viaje totalmente destruido y empecé con todo esto de vuelta con la policía y todo eso, y no, 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 como que no me hizo cambiar. Entre todo eso que nos dices, caíste en estas ideologías que te introduce justamente la izquierda, ¿no? Del indigenismo y tal. Entre ello, caíste en algún momento en la búsqueda espiritual que haya sido alguna secta o algo por el estilo, no sé, tipo nueva era. Vos me vas preguntando y yo me voy acordando, ¿viste? Porque la verdad que son varias cosas, pero en un momento me acuerdo, iba por, estaba en Catamarca, es una provincia de Buenos Aires del Norte, una provincia que no hay nada, digamos, ¿no? Es por pura... Iba por una ruta así, caminando, una ruta de tierra y haciendo dedo, ¿no? para que me levanten y me levanta un hippie, pero un hippie musulmán, una cosa rarísima. Y el tipo me empieza a evangelizar. Me dice, no, yo te quiero invitar porque nosotros tenemos una mezquita acá que está formando una comunidad muy interesante y ahí no tenía nada que me impida. O sea, yo le digo, bueno, dale, vamos. Y fui a la mezquita en medio de Catamarca, una cosa rarísima y había ahí toda una comunidad que estaba conviviendo ahí, que estaba el imán y tenían... Y bueno, participé en esos ritos, o sea, recé con ellos ahí, todo el... O sea, era una casa dividida en dos, una parte donde estaban las mujeres y una parte donde estaban los hombres. No se podían meter las mujeres si no estábamos nosotros. La mujer, totalmente apartada, digamos, como... Vayan para allá, ¿no? Las cosas importantes están acá, ustedes vayan para allá. Una cosa así, ¿no? Muy machista, ¿no? Machista de verdad, ¿no? Como el machismo que ahora te dicen. Y bueno, con esas alfombras, así, todo el suelo del ambiente ese, el imán hablando, no sé qué. No entendía nada, pero estaba ahí. Me acuerdo que en un momento nos llevaron a una habitación que había como una especie de... tipo un ataúd, como un ataúd que ahí había algo sagrado. No sé qué, pero había algo sagrado. Todos pasaban por ahí, hacían una cosa así y se iban, ¿no? Bueno, por eso, tío. Esa es una, digamos, las cosas. Pero mi búsqueda espiritual en realidad era una búsqueda sobrenatural, de experiencia sobrenatural más que búsqueda de Dios, digamos, ¿no? Yo quería experimentar cosas sobrenaturales y en ese viaje que estuve en Perú me encontré con un holandés que estaba ahí en Cusco. Cusco es una ciudad muy loca, digamos, porque ahí van a parar todos los drogadictos del mundo que ves tipos... Es como el Amsterdam de Latinoamérica, ¿no? De Hispanoamérica. Tipos que vararon ahí, se quedan ahí. Muchos yanquis, digamos, ¿no? Tipos que están ahí y no saben qué hacer, bueno, se van a Cusco. Ahí está, es como la capital de la cocaína pura, ¿no? Digamos, como que... De hecho, digamos, yo me hice amigo de un narcotraficante ahí y vivía en la casa de un narcotraficante. Esto es verdad. Pero no era Pablo Escobar, digamos, era un narcotraficante copado, buena onda, hacía fiestas electrónicas, digamos, otra onda, es como lo que uno se imagina, ¿no? Están con armas, no, tipo, muy buena onda, re bueno, fue bueno conmigo, digamos. Era un narcotraficante, mandaba gente con cosas adentro del cuerpo a Inglaterra, ¿no? Y la cuestión es que ahí conocí a un holandés que, esto no lo conoce nadie, y me invitó a una fiesta, a una, sí, una, no recuerdo cómo le decían, una experiencia, creo que le decían, una experiencia que era, digamos, en esa zona de Perú hay un cactus que se llama San Pedro, en el norte de Argentina también hay, un cactus particular que lo que hacen es hervirlo durante muchas horas, a vos le voy a dar la fórmula a todo el mundo porque lo hierven así, pero mucho tiempo, se genera una especie de brebaje, eso se toma y es alucinógeno, ¿no? Tienes una experiencia alucinógena fuerte, es como la ayahuasca, parecido a la ayahuasca, ¿no? Digamos, entonces me invitaron ahí, pero, no había un chamán, sino que en el lugar del chamán había un DJ, o sea, el que dirigía ese viaje era el DJ con la música, lo que se llama música psycho trans, ¿no? entonces el DJ iba como llevando el flujo, ¿no? del viaje y te iba llevando a ese lugar de clímax, supuestamente, espiritual, no sé, como de alucinógeno, ¿no? y bueno, ahí, nada, como que una persona muy cercana mía tuvo una experiencia así de alucinógena, pero impresionante, pero ya tuvo como visiones del futuro, cosas así raras, yo tuve alguna cosa como, no sé, por ejemplo, todo de noche, ¿no? obviamente, y veía búhos, veía búhos por todos lados, así búhos, y me acercaba así y tenían como, eran como sintéticos los búhos, no cosa rara, eso es lo único que pude experimentar, pero este amigo, digamos, tuvo una experiencia muy fuerte, la cuestión es que como que yo no podía pasar una barrera ahí, y ahora vas a ver por qué te estoy contando esto, como que tenía una traba, algo, una pared que yo no podía superar, me refiero a que yo no podía entrar en ese nivel de experiencia mística, digamos, como decir, de alguna manera te ponías en el borde del precipicio y no caías, sí, digamos, es como que me tiraba directamente, o sea, me tiraba y no caía, y como que tenía una barrera ahí que no podía caerme, digamos, o sea, de hecho, digamos, o sea, el que organizaba este evento era una cosa muy orientada para los turistas, ¿no? Para los europeos, yanquis, ¿no? Que, ah, quieren vivir una experiencia de la Pachamama, no sé qué, bueno, vengan acá, pongan los dólares y acaban de vivir eso, era eso, nosotros no tenía, yo no tenía plata, pero bueno, tenía contactos, ¿no? Sí, 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 y que ahora como católico le dirías a todos los católicos no hagan eso ni de broma, ¿verdad? No, por supuesto, o sea, el riesgo que uno se pone ahí, digamos, o sea, tenés el riesgo de quedarte loco para toda tu vida, te puede rayar la cabeza eso, o incluso poseso, de hecho, conozco a alguien, bueno, sí, eso también, eso también, eso también, lo que pasa es que para lo que yo no tengo entendido, ¿no? Para una posesión, obviamente que siempre es algo que Dios lo termina de alguna forma queriendo positivamente, digamos, no el pecado, ¿no? Sino ese mal que uno se hace a sí mismo porque Dios lo permite, pero más que lo permite lo acepta positivamente para un sacar un bien mayor, ¿no? O sea, sin que Dios, si Dios no lo quiere, por más que vos hagas un pacto con el demonio, no terminás poseso. Entonces, no hay un, no hay una, no hay un rito de iniciación, digamos, entonces, por ahí en una cosa así más ceremonia pachamámica, por ahí sí ya hay una invocación más demoníaca, ¿no? De la pachamama y tenés que, vos tenés que hacer algo para llegar, esto era más, más algo más artificial, ¿no? como más, más marketinero, si querés. Pero bueno, digamos, yo venía al tipo este y me decía, toma un poco más, porque no pasa nada, veo esos jugos nada más. Y tomaba, tomaba, vos sos de los duros, me decías, vos sos de los duros, ¿eh? Ni idea, ni idea, pero igual esto siempre lo tuve, pero empecé a darme cuenta con este evento, ¿no? una cosa que me frenaba, algo que me estaba frenando, que no me dejaba cruzar esa pared, ¿viste? Y están todos volando y yo estaba un poco loco, digamos, pero no, la cuestión es que, bueno, se hace de día, todo, increíble el lugar, lo que pasa es que, digamos, el demonio es astuto, ¿no? Y te da cosas que son lindas, o sea, el trasfondo es otro, es terrorífico, pero de golpe, te despertabas y estabas en una especie de, ¿viste estas terrazas que hacían los aztecas? Los incas, en este caso, ¿no? Porque esas terrazas así todas con, donde hacían las plantaciones, ¿no? Porque tenían todas montañas, entonces, de golpe, estabas en un lugar que tenías unas montañas así con terrazas, todo impresionante el lugar, o sea, estás ahí y no puedes creer. Pero bueno, no, no pude superar eso, esa barrera. Y la cuestión es que, bueno, ahí quedo totalmente como frustrado, ¿no? Porque ese viaje no había sido lo que yo esperaba, yo quería llegar a México, me quedé en Perú, digamos, o sea, el grupo se desmembró, todo se fue, yo me quedé solo ahí y a Red, conseguí un trabajo de sacar fotos a platos de comida, yo tenía siempre mi cámara, ¿no? Era mi fuente de ingreso, con eso podía trabajar algo. Saqué unas fotos, me comí unos platos de comida peruana impresionante, estaba con un hambre encima y la cuestión es que, bueno, volví a Argentina, todos se asustaban cuando me veían porque, imagínate, pesaba 64 kilos, o sea, ahora peso 20 kilos más, imagínate lo que era, era puro dientes, o sea, con bigotes y dientes. Y, y bueno, ahí empecé con todo esto que te conté antes, ¿no? de policía, fotos, noche, como que no, no terminaba de, de darme cuenta, digamos, de, de lo que había, lo que estaba haciendo, digamos, ¿no? Y resulta, digamos, que, bueno, ahí me pongo de novio con una chica, y yo le digo, bueno, venite a vivir a casa, ¿para qué vas a pagar alquiler? Venite a vivir a casa, tú vivías en un lugar muy lindo, una casa muy linda, en una zona muy cool de Buenos Aires, venite a casa, digamos, ya está. Ella como que me, era como la que me acompañaba en todas esas locuras, ¿no? Y la cuestión fue que, en un momento, ella viene y me dice, estoy embarazada. Y ahí, ahí, chau, o sea, ahí, porque, digamos, si bien yo tenía una idea liberal, una idea tierrista, todo, era muy claro que la vida comienza en la concepción, o sea, fue una cuestión humana, o sea, nunca se me planteó por la cabeza la idea del aborto, o sea, y a ella tampoco, digamos, y en ella, digamos, siendo mujer, estaba más mezclada con pensamientos así de abortistas, digamos, encima había vivido en Europa mucho tiempo, que allá es lo más natural del mundo, digamos, el aborto, y bueno, la cuestión es que, no, o sea, ni siquiera se me cruzó por la cabeza la idea de abortar, y gracias a Dios a esa tampoco, y bueno, ahí empecé como a hacer una especie de planteo, ¿no? Un planteo, es decir, ¿qué quiero para mi hijo? ¿Qué quiero para mi hijo? Porque, digamos, no solo yo tenía una vida totalmente desordenada en el sentido de sexualmente, laboralmente, que estigmatizaba la pobreza, ¿no? De alguna forma, porque me aprovechaba de la pobreza para lucrar, de algún modo, robaba, digamos, no robaba por necesidad, robaba porque me divertía, o sea, entraba a un supermercado, me llevaba un palmón, nadie me decía nada, o sea, era como una especie de ego que tenía en ese momento que decía, bueno, yo puedo hacer todo, lo que quiera, nada me lo impide, y bueno, entonces yo dije, bueno, en el momento que mi hijo me pregunte ¿está bien robar? ¿qué le voy a decir? No, está mal, yo estoy robando, o sea, como que, no sé, papá, ¿me puedo fumar un porro? No, te va a hacer mal. ¿puedo estar con muchas mujeres al mismo tiempo? No, no es bueno para vos, o sea, como que empecé a hacer como un autosinceramiento y dije, cuando me suceda esto, ¿qué voy a hacer? No puedo mentirle a mi hijo, o sea, es lo peor, mentirle a tu propio hijo, digamos, o sea, entonces, ahí, de algún modo, empecé a pensar, digamos, en esos valores que me habían inculcado mi madre, mis abuelos, que eran los valores cristianos, ¿no? O sea, yo nunca ataqué a la iglesia, así como, simplemente me alejé, incluso, a veces yo escuchaba personas que hablaban de la iglesia sin saber y yo decía, no, no tenés ni idea, estás hablando cosas que no sabés, pero yo sabía, digamos, que él había tenido una espiritualidad muy infantil, ¿no? muy fantasiosa, como Dios es un hada madrina que te da un deseo y si no te da un deseo, chau, andate, digamos, un poco así, que también sucede, ¿no? en esta persona. Y bueno, entonces ahí, de algún modo, me empecé a acercar a los valores morales cristianos y increíblemente, digamos, esta novia, nada, hoy en día es mi mujer y ella había, también, digamos, si bien la familia de ella, digamos, el padre alemán, o sea, de origen alemán, luteranos eran sus abuelos y la madre, una católica que no va a misa, digamos, pero la mandaron a un colegio católico de chicas y lo loco es que al colegio que la mandaron es un colegio que fue donado por un familiar mío del lado materno y mi abuelo, que era historiador, escribió un libro sobre una beata, digamos, que fue la fundadora de este convento, o sea, que era un colegio, un convento que después también derivó en un colegio, que tenían, digamos, un asilo, digamos, mi abuelo paterno escribió un libro sobre la madre Camila Rolón, que es esta monja que fundó todo eso, que es beata. Ella fue a ese colegio, una cosa increíble y bueno, entonces como que los dos empezamos como a decir, che, bueno, vamos por este lado, digamos, empezamos a tranquilizar, digamos, antes ya de que ella me diga que estaba embarazada, yo como que venía como en una etapa de limpiarme, ¿no? O sea, como había dejado las drogas, no tomaba alcohol, había dejado el cigarrillo, solo tomaba un gin tonic, digamos, ya a la noche, no me emborrachaba, como que, no sé por qué, ¿no? Pero naturalmente me salió a hacer eso. Entonces, como cuando llegamos al momento, digamos, del embarazo, digamos, estábamos bastante sanos los dos, no estábamos tan locos. Y la cuestión es que no sé cómo fue, pero un día, ah, fue así, ahí es como que empecé a perder todo, ¿no? Porque empecé como con problemas en el trabajo, no me alcanzaba la plata para pagar el alquiler que no estaba viviendo, un amigo me ofrece una casa que tenía todos los techos húmedos, así que se caía el techo, y yo decía, bueno, me voy a vivir acá con Romy, ella embarazada, respirando todo ese aire húmedo, digamos, y mi madre me dice, no, vengan a casa, quédense en casa, no hay problema, no hay problema, cosa, digamos, que rara, ¿no? En el sentido de que dos personas, o sea, yo dejé embarazada mi novia, mi madre católica, me recibe en su casa, digamos, otro podría decir, es que, amátela, andate para donde quieras, no, ella sin embargo, como que tuvo ahí un gesto muy católico, digamos, no rechazar, digamos, ¿no? Como literalmente el hijo pródigo, o sea, entonces me recibió en la casa, Romy, digamos, tuvo su embarazo muy tranquila, digamos, ahí, bueno, yo tengo tres hermanos, o sea, o sea, tenía una casa bastante grande, estaba bien, digamos, y bueno, evidentemente mi mamá empezó como a meter ahí un poquito de, che, ¿por qué no van a misa? ¿por qué? Bueno, la cuestión es que un día dijimos, che, vamos a misa, vamos, vamos a misa, entramos a la iglesia y la verdad, te digo, sentí como que si nunca hubiese entrado a una iglesia, como que la primera vez que entrara a una iglesia en toda mi vida, una cosa rarísima, digamos, una sensación muy extraña, muy extraña. Y bueno, ahí lo que empezó a pasar es que, bueno, nosotros, o sea, nada, empecé a ir a misa, empezamos a ir a misa los domingos y viste que muchas veces en las misas, casi todas las iglesias, ¿no? al final de la misa se canta un canto a la Virgen, ¿no? Como que el sacerdote antes de irse cambia la mirada y le reza a la Virgen que está ahí, ¿no? Y todos cantan. En ese momento, tanto mi mujer como yo no podíamos parar de llorar, como que llorando, 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 pero cada misa que íbamos nos pasaba lo mismo. Y bueno, impresionante, digamos, yo no soy, imagínate que yo tenía una sensibilidad totalmente tapada, enfriada, ¿no? Porque con tantas cosas violentas que vivía constantemente, ¿no? Todo lo que había visto, vi cosas muy pesadas, digamos, entonces como que me conmueva eso era porque evidentemente la Virgen me estaba tocando el corazón, porque si no era imposible. Y bueno, un día dije, le tengo que confesar porque no puedo seguir así, digamos, tener una necesidad de comulgar ya. Y bueno, me confesé, pobre sacerdote, digamos, la verdad que no, ni me acuerdo, ¿no? Pero habré estado mucho tiempo, como una confesión de vida prácticamente porque no me confesaba hace, tiene que exagerar quince años, digamos. Y aparte, bueno, también como esas cosas que te empiezan a agarrar, esas cosas así de pudor, ¿no? De, no pudor, de, ¿cómo se dice? Cuando no querés olvidarte de un pecado, ¿viste? Como... Ya, ya estabas en un nivel de pureza, o sea, tu alma estaba tan limpia, tan blanquita que la primer manchita ya sentías el... Claro, o sea, ¿este pecado me lo confesé o no me lo confesé? ok, ok, cuando te va recordando el Espíritu Santo, mejor dicho, el... Me confesé, no me acordaba, o sea, entonces como empezaba, empezaba en ese camino, ¿no? Y bueno, pero bueno, o sea, estábamos viendo, nada, estábamos confesados, los dos, pero no estábamos casados todavía. Y bueno, el 5 de septiembre de 2015 nos casamos y mi mujer estaba con una panza así y hasta ahora me recrimina que nunca pudo usar un vestido como ella quería, ¿no? Sí, estuve un vestido, pero no, estaba recontra embarazada y bueno, nos casamos, nos pongo de luna de miel y todo, como cualquier matrimonio. y después 17 días después nació nuestro primer hijo. Así que bueno, eso fue un poco el camino. Pero bueno, volviendo a esta barrera que yo te contaba, esa barrera, ¿sabes qué era la barrera esa? Yo ya sospecho, yo ya sospecho, pero cuéntanos. Yo también sospecho porque no tengo ninguna prueba, ¿no? Va, tengo pruebas, pero no. Eran las oraciones de mi madre. Mi madre todos los días se iba a misa a las 6 de la mañana a la iglesia del convento este que te había mencionado, que era el colegio de mi mujer, pero sin saber que mi mujer había ido a ese colegio, ni la conocía, obviamente. Cuando yo estaba en esos viajes, ella todos los días iba a misa y ofrecía la misa por mi conversión. Y en el momento que nosotros llegamos a la casa, ella me había puesto, no sé si conocés el escapulario verde. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy recomendable, es muy efectivo, es muy poderoso. El escapulario verde, los que no lo conocen investiguen el escapulario verde son para causas así de difíciles y encima es muy sencillo con una oración corta, pero todos los días tenés que rezar. Sí. Y bueno, me puse ese escapulario verde y ahí estaba. Pero bueno, la barrera era esa, eran las oraciones de una madre, ¿no? Que en la Biblia, de hecho, digamos, es como que las madres le ganan a Jesús por cansancio, ¿no? Las mujeres, es genial, pero sobre todo las madres, el pedido de una madre por la salvación de subir un hijo de mucho poder. Así que, bueno, sucedió eso, evidentemente, Dios me estaba frenando ahí cuando yo me estaba por tirar, digamos, ¿no? de ese precipicio. Sí, espiritualmente ella te estaba sosteniendo. Sí, increíblemente. Y encima, digamos, no me volví adicto a ninguna droga, o sea, no es que tenía esa cosa de adicción, viste, que eso, tipo yonki, nunca fui un yonki, porque no podía pasar esa barrera. Qué maravilloso, qué gran testimonio y justamente da aliento a tantas madres de familia que nos ven en este canal, que muchas llegan a comentarnos y pidiendo justamente a veces en los comentarios que los leemos, y les pedimos por todas las que en los comentarios encomiendan a sus hijos, pues miren, este es un gran testimonio que seguramente les va a dar un poco de más empujón de fuerza para seguir orando por sus hijos y bueno, que vayan a esta advocación de la Virgen que es esta de la conversión, se llama, ¿verdad? La del escapulario verde. Ah, la conversión. Pero es justamente el escapulario verde es para las conversiones, justamente tenemos otro testimonio de conversión también donde puso el escapulario verde y se salvó de algo muy fuerte. Entonces, sí, de este Fabián Navarro lo pueden ver en mi canal, pero oye Luis, qué maravilloso y entonces, pues, ahora para, fue tu conversión, obviamente, se volvieron a Dios y eso, poner a Dios en el centro, les ha dado una familia. Ahora tienes cuatro hijos, ¿verdad? Tengo cuatro hijos, sí. Tengo un hijo que cumplió ahora ocho, que es el más grande este que te contaba, se llama Nino, encima los nombres como que también son cada vez más católicos, mira, el primero Nino, un hombre medio ahí, la segunda, Carmela. Ah, qué bonito. La tercera, Bernadita. Oh. Y la cuarta, Rosario. Tengo tres mujeres y un varón. Entonces, como que, incluso la madurez espiritual, digamos, también se va en los nombres de los chicos. Pero una cosa que quería aclarar también, es que, uno dice, bueno, te convertiste, pero es muy fácil perderlo, digamos, perderse, o sea, no es que uno se convierta, ya está, digamos, uno tiene que luchar hasta el último momento de tu vida, digamos, porque también, o sea, los pecados que uno comete son heridas que están cicatrizando lentamente. En cualquier momento, digamos, uno se cruza con una tentación y uno, yo creo que es más débil que una persona que no haya vivido todo esto. O sea, no es algo bueno vivir todo lo que yo viví, no se lo recomiendo a nadie, digamos, porque puede sonar muy divertido, ah, qué loco lo que vivía este pibe, pero en realidad, digamos, ojalá una persona, un joven, un chico, digamos, que no pase por todo esto y que, digamos, también aproveche de mi experiencia para no vivir todo esto porque los pecados te dejan esa marca, te dejan esa herida, te va sanando de a poco, pero, digamos, uno todos los días tiene que ponerse firme para no caer en esas tentaciones. Incluso un sacerdote me decía, cuando me confesaba, me decía, mira Luis, vos imaginate que te falte una pierna, si vos salís a caminar, te caminas muy despacio, te pones despacito, paso por paso, o te des una muleta, si empezás a correr, te vas a caer, o sea, no corras, no tenés que correr, tenés que ir muy tranquilo. Bueno, también en la Biblia, ¿no? Hay varios casos así, digamos, que, bueno, o sea, Dios echa a los demonios y uno ya se relaja, bueno, ya está, la casa está limpia, todo, el demonio viene con mucho más fuerza, con siete viene, ¿no? y se instala y después va a ser más difícil sacarlo, entonces, como que uno no tiene que aflojar, así que, bueno, ese sería el mensaje que me gustaría decir, que uno se tiene que convertir todos los días. así es, así es, y pues hablando de, entonces, te conviertes, ¿y en qué momento, en resumen, cómo fue que decides incluso trabajarle a Dios? Porque, bueno, muchos se convierten y continúan en un trabajo cualquiera, pero, ¿qué detona en ti la necesidad de hacer un apostolado tan hermoso como el que estás haciendo ahora? Bueno, lo que me pasó es que, digamos, cuando volvía a la iglesia, nada, empecé como a querer cambiar no solo mi espiritualidad, digamos, sino también cada aspecto de mi vida, ¿no? Y uno de esos era mi trabajo, digamos, no iba acorde a lo que yo estaba viviendo, que yo quería para mi vida, entonces, ahí fue que empecé a pedirle a Dios de que me dé la posibilidad de trabajar para Él, digamos, eso, le pedí muchas veces, digamos, firmemente, dame un trabajo para vos, quiero hacer algo para vos, y poner mis talentos que vos me diste para tu servicio, y, bueno, ahí fue que en el año 2018 en Argentina, digamos, el presidente era Mauricio Macri, supuestamente pro vida, ¿no? Él se declaraba pro vida, lanza el debate del aborto en Argentina, una cosa totalmente impensable en Argentina, nadie ni siquiera se le ocurría por la cabeza pensar en el aborto, pero bueno, él lo trae, el tema, y, bueno, ahí me junté con un grupo, con dos, dos personas más, digamos, colegas, que también estaban con ganas de hacer algo para Dios, y le dijimos, bueno, evidentemente es esto, y nos pusimos a hacer una, todo lo que fue la campaña pro vida, digamos, audiovisual, ¿no? Fundando una productora que se llama Faro Films, que, bueno, yo me dedicaba más bien a todo lo que era los videos de denuncia, ¿no? De como mostrando todo lo que hay detrás del aborto, el negocio del Planet Parenthood, IPPF, ¿no? George Soros, todo lo que está detrás de el financiamiento, sobre todo, ¿no? Que tienen las feministas, y, bueno, la verdad es que fue bueno, digamos, tuvo una buena repercusión, y creo que sumamos un granito de arena para que no se apruebe la ley en ese momento. Ahora, hoy en día, está aprobado el aborto, pero, bueno, yo creo que por el trabajo que hicimos nosotros y el trabajo que hizo mucha gente también a favor de la vida, muchas vidas se salvaron, seguramente. Así que, bueno, estuve unos cinco años casi, digamos, trabajando con ese tema, y después ya como que sentía la necesidad de ir directamente al hueso, como se dice en Argentina, ¿no? Porque el tema pro vida es como que abarca más allá de los católicos, es un tema humano el aborto, la vida, la defensa de la vida, hasta un musulmán, digamos, puede ser pro vida. Pero, bueno, yo ya quería hacer cosas directamente católicas, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a surgir esta idea de Dóminos Estudios y este proyecto de mostrar, digamos, la misión del padre Highton, un sacerdote increíble, la verdad, poder convivir con él fue impresionante, incluso, digamos, en el documental, medio spoiler, ¿no? Para los que no lo vieron, pero, todo nace en el momento pro vida, porque, digamos, yo voy a Estados Unidos a la marcha por la vida de Washington en el 2020, que fue la primera marcha que fue un presidente de Estados Unidos, Trump, y, bueno, ahí lo conozco al padre Highton en ese viaje, perdí un vuelo, me quedé en Atlanta, fui a una casa, se celebró una misa tradicional, ¿quién era? El padre Highton, ahí lo conocí, y después terminé yendo al sureste africano a grabar una de sus misiones, así que, bueno, todo Dios como va armando esa red impresionante, uno nunca se lo imagina, y como también va juntando a sus soldados, ¿no? De algún modo, de hecho, yo ahora estoy trabajando en un documental sobre el tema de la comunión en la mano, desde acá de esta productora que estoy trabajando ahora en Brasil, que se llama El Centro Don Bosco, no tiene nada que ver con los salesianos. Pero bueno, el tema de la comunión en la mano, digamos, es un tema muy importante, muy necesario hablar de este tema, porque hay muchas personas que, o sea, no creo que haya personas que tengan maldad, digamos, con el hecho de comunicar la mano, pero hay mucha ignorancia por este tema, incluso, sobre todo, digamos, una ignorancia propagada por los mismos pastores que tenemos, lamentablemente. Y bueno, estoy trabajando en ese tema y también otra conexión, esto que te decía de lo que Dios va a juntar a sus soldados, investigando, digamos, encontré un video tuyo con Luis Román que estaban hablando de este tema, ¿no? Entonces, como que después, encima, vos después me contactaste para hacer esta charla y todo, y ahí me doy cuenta que todo forma parte de una misma estructura que Dios va armando, que es, nosotros no la podemos ver, pero que existe. Perdón, que justo lo que dices, se está tejiendo una red y nuestra Virgen Santísima que es la Generala, la Capitana que le aplasta la cabeza al demonio, nos está poniendo así a los soldaditos, es maravilloso como bien lo dices que al final el Espíritu Santo a todos los que estamos diciéndole a Dios, fiat, hágase tu voluntad, te doy todo mi trabajo y a donde me lleves y a lo que me pidas hacer y a todos nos está encomendando justamente sus puntos clave, el justamente defender la fe en su centro, la Sagrada Eucaristía, el defender a Jesucristo mismo, ¿no? Porque hay muchos que falsamente se llaman cristianos pero niegan a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía que incluso está demostrado científicamente además de que está demostrado en la Palabra de Dios. Entonces tenemos una... Miren milagros eucarísticos por todo el mundo. Por favor, entonces el que se atreva a decir que Cristo no está presente en la Sagrada Eucaristía llámese anatema. Eso lo dice el Concilio de Trento que justamente antes de que se hiciera este sisma entonces pobres tantos que están en sectas y creen estar con Cristo y es una batalla en la que estamos muchísimos muchísimos de los que estamos dándole la voluntad a Dios nos está llevando por ese camino y es maravilloso porque veo tantos canales y tantas personas que de a poquito haciendo su luchita aunque no sean redes sociales yo veo a muchas mujeres que se me llegan a acercar en alguna santa misa que me llegan a reconocer y me dicen yo ya estaba promoviendo y buscando la manera de defender la Sagrada Eucaristía y qué maravilloso Luis qué gran sorpresa así que ya iremos otro video ¿verdad? estén pendientes porque vamos a hacer por ahí otra entrevista y yo creo que tienes varios temas que nos podrías ir platicando ¿no? hasta de los proyectos que han hecho la verdad que sí sí, 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 sí la verdad que sí incluso digamos o sea yo creo que no creo o no digamos la iglesia cree que la liturgia no puede tener contradicciones ¿no? no puede no puede una contradicción dentro de la liturgia que va más allá de la misa ¿no? si uno cuando entra a una iglesia se arrodilla ¿cómo no se va a arrodillar cuando está por comulgar? es un sinsentido digamos cuando va a recibir al mismo Dios en la Eucaristía uno se tiene que arrodillar se tendría que tirar al piso pasa que no sería no sería lo más apropiado ¿no? pero por eso digamos hay una una incoherencia ahí incluso hoy estaba investigando también sigo investigando digamos el documental este si Dios quiere se va a estrenar el 15 de de noviembre en Brasil pero en principio estaba investigando hay un canal de Estados Unidos que se llama Vortex de Michael Boris que es muy bueno que hablaba contaba que Santa Teresa de Ávila ella fue al infierno en un momento y me parece que un ángel la lleva al infierno y y le pregunta ¿qué son esas personas que tienen las manos quemadas? y el ángel le dice esas son las personas que comulgaban en la mano y que ella veía que el sufrimiento provenía de más que nada desde ahí es fuerte pero tiene todo el sentido digamos ¿no? o sea por algo el sacerdote tiene las manos consagradas ¿no? o sea es todo un rito incluso el sacerdote en la misa digamos toda la preparación que significa digamos el tratamiento con la Eucaristía estas purificaciones que hace sacerdote la persona el laico no se purifica no tiene sentido yo no he visto un laico que se purifique las manos para comulgar o después de comulgar la mano así que bueno es un tema profundo digamos sí así que bueno ya nos harás una entrevista sobre el tema también y lo que gustes de colaboración también de mi parte adelante y bueno estaría bueno Luis para concluir con este maravilloso ese maravilloso testimonio algo que le puedas decir a a los que nos están viendo un mensaje de aliento o un mensaje también para tu yo de antes porque seguramente o nos ha pasado a veces que alguien que está por ahí perdido de pronto le llamó la atención como que un cineasta se convirtió en católico qué les dirías bueno primero digamos esto que un poco que hablábamos antes que nada es imposible para Dios o sea y si una persona pide por el bien espiritual de otra Dios lo va a conceder eso siempre entra la voluntad de la otra persona porque somos libres Dios nos hizo libres y siempre digamos Dios está ahí buscando golpeando la puerta para que nosotros le abramos el corazón pero depende de nosotros pero es muy importante las oraciones los sufrimientos los ofrecimientos y ahí digamos eso es fundamental yo creo para la conversión en mi caso digamos tuve la gracia de tener una madre que hizo todo esto para mi conversión pero bueno ahí está digamos funciona evidentemente y después digamos nada diría que no hay que perder la esperanza y si una persona no si vos no tenés una parroquia donde puedas comulgar en la boca buscá otra o incluso hablá con el sacerdote los laicos tenemos el derecho y primero está el derecho de Dios de ser tratado con dignidad entonces si o sea en el libro que estaba leyendo de Christoph Winchitz de Monseñor Schneider ahí uno muestra digamos se ve como la familia de él caminaban no sé cuántas horas bajo la nieve para llegar a la misa y nosotros que hoy en día digamos casi todos tenemos posibilidades ¿no? de tomar para estar en un taxi en un Uber en un autobús lo que sea digamos para llegar a una misa más dignamente celebrada digamos hay que hacerlo ¿no? así que bueno porque no todos tienen la posibilidad tampoco de tener una misa tradicional eso digamos es otro tema también profundo que se podía gracias a Dios que te dio esa esa gracia por las oraciones de tu mamá como Santa Mónica que oró y oró y oró sin merecerlo ¿no? porque la verdad que no me lo merecía eso pero bueno es lo que hace una madre le dijo San Ambrosio a Santa Mónica en su momento por San Agustín ¿no? que tantas lágrimas pues Dios no las iba a desperdiciar que eso le iba a servir para su hijo y pues ahora está dando obras grandes en ti y está sirviendo como instrumento Luis muchísimas gracias por compartirnos estas hermosuras de vida y de testimonio fiel de que Dios trabaja en cada uno de los corazones y que nuestra Virgen Santísima como buena madre también nos cobija y nos lleva y bueno yo creo que vamos a tener futuros videos Luis muchísimas gracias cuando quieras es un placer muy bien y bueno muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video les recuerdo suscríbanse compartan también consagrense al sagrado corazón de Jesús al inmaculado corazón de María oren por sus familiares oren por todos por los políticos por ahora por el sínodo por todos los todos los que están este en la iglesia por todos los que están fuera tenemos que empezar a orar hasta incluso por el vagabundo que vemos tirado ¿por qué? porque muchas personas no oran por los demás entonces tenemos que hacer esas esa lucecita en medio de las tinieblas haciendo algo por los demás por amor a nuestro prójimo el poder de la oración no tiene límites y Dios escucha cada una de nuestras plegarias así que pues gracias Luis y que viva Cristo Rey viva y viva Santa María de Guadalupe viva gracias 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 gracias